El Foro de Lucerna Y domingo a las 18 horas Y la verdad no saben lo que van a ver Vale mucho la pena A nosotros estuvimos hoy en una función especial Donde la directora estuvo platicando con nosotros Y va a decir algo de la obra Y yo como siempre les voy a dejar el inicio de la obra Para que ustedes se enganchen y se lancen a verla Porque obviamente y como todos lo saben Es una muy breve temporada aquí en el Foro de Lucerna Así que por favor láncense Y yo los voy a dejar con esto Porque estoy seguro que les va a gustar Adiós ¿Qué haces aquí? Vine a visitarte Es mi casa Ya te vas Vine a decirte adiós Es raro Que tú estés aquí Y que estemos solas Tú Y yo Raro pero no imposible No me gusta ¿Por qué piensas que somos enemigas? No No Somos nada Somos mujeres ligadas ¿Ligadas? No Nos ata mi ex marido Mañana tu marido A mí no Quiero decir Eso crees o quieres creer Pero en esos hilos sutiles y silenciosos Que unen a los seres vivos Tú y yo estamos en el mismo lujo No No me gusta A mí tampoco Entonces ¿Quédese en Dios? ¿Quédese en Dios? Tengo miedo ¿Por eso crees en Dios? ¿Vienes a destruirme? No ¿O vienes para algo peor? No Pero eres menea Eres capaz de cualquier cosa Tengo mala fama Sí ¿Tú tienes buena fama? Sí Por eso eres la elegida de hoy La elegida Suena horrible Sobre todo porque las elecciones cambian Si sabes eso, ¿verdad? No hay cuatro figuras No debería darte igual Ah Hay algo anímico en las decisiones Las elecciones Las encrucijadas ¿Sí? ¿Está bien? Todo lo anímico es arriesgado ¿Vienes para hablar de cosas así? No te preocupes ¿A qué vienes? No eres muy atenta con tus visitas ¿Qué quieres de mí? Nada No me creo Es el problema de la mala fama Nadie me cree ¿Por algo será? No es bueno andar creyendo todo lo que se dice A veces es conveniente comprobar las cosas en carne propia Prefiero que te vayas ¿Vengo a dialogar? No me preguntaste si yo quiero hablar contigo Esto es una invasión Un poco me preguntaste si yo quería compartirte a mi marido Tu invasión es global ¿Vienes a hablar de él? No Vengo a hablar de nosotros De nosotras De nosotras ¿Nosotras? Sí No me gusta que me incluidas en ti Y que me incluidas Te conviene Me conviene Nos conviene Es conveniente que hablemos Tú no haces nada si es sacar provecho Por eso estoy aquí porque nos conviene a las dos ¿Qué quieres de mí? Nada No te creo Sinceramente nada Pues entonces ya si nada puedo decirte Diré a desearte buena suerte, felicidades y dejarte algunos consejos de esposa No te creo No te creo Tengo experiencia Pero es tuya A mí me tocan otras cosas Tu esposa debe estar prevenida de algunos asuntos del hombre Suenas antigua ¿Te gusta lo normal? No entiendo Lo normal Lo normal Lo que es Como es ¿Como qué? Así normal No sé Eres rara No te sigo el hilo Está bien Lo natural Así lo normal Rara Es que no sé qué decir Siento Siento que me estás enredando Por ejemplo Todo lo que cabe en la palabra normal Es normal Claro Y a lo mejor Y a lo mejor todo lo que cabe en la palabra natural Es comestible Y comer El acto de tomarse el tiempo para comer Demorar, tragar Saborear, ingerir, ocupar, lamer Y salvaje Lo que nos hace ser mamíferos Sí Llorar También es de mamíferos Los mamíferos como Tú O como yo Sí, como las dos Bueno La verdura es natural También la fruta El agua de manantial La baja y su leche Lo mismo de las cabras y las ovejas Las semillas Las raíces Las botas de lluvia Los ancestros Son naturales a nosotros Vaya La mayoría de las cosas naturales son estomacales Hay algo carnívoro Como si la naturaleza se usara a sí misma para alimentarse De pronto eres algún tipo de nutriente de algo para alimentarse Y todo esto que quiere decir ¿Ya ves que dicen que soy bárbara? Sí, me gusta la naturaleza Y sus ¿Y? ¿A mí qué? Con tu descripción mamífera En los nutrientes En las cosas nutritivas siempre hay algo de abuso Las vitaminas salen de un proceso tortuoso Desde su materia prima El jugo fresco de la mañana es una masacre para la naranja Toda esta filosofía tuya tiene doble sentido Y me estás poniendo muy nerviosa No es filosofía Es realidad Bueno Al grano Todo lo que sirve Lo útil Siempre ha pasado por una competencia En donde algo o alguien perdió ¿Quieres decir que tú y yo estamos en competencia? ¿O quieres decir que yo soy bárbara? Ninguna Quiero decir algo que no conoces todavía Pero que estás a punto de conocer Ah, claro Es que tú sabes muchas cosas Incluso las desconocidas ¡Ja! Hasta sabes de mi intimidad No, no vengo a hablar de sexo El sexo de la pareja Que es el sexo de todos los días Es igual en todas las personas Yo conozco el sexo de Hazón Puedo imaginarme el tuyo Y veo Nítidamente como son ahí En el enredo de sus cuerpos Lo veo tan, tan claro Que estoy ahí En medio Mojada con sus fluidos Mojada con sus cuerpos Cuarta Cuajo Sí, cuajo Por eso no quiero hablar de eso Mejor Yo hablo de la otra infinidad Otra ¿Cuál será? Ser madre ¿Tus hijos? No Ser madre Es lo mismo No, no es lo mismo No entiendo Las madres servimos No siempre No siempre No, hay madres inútiles Ah Y hay madres antimadres También Claro que algunas son necesarias En la maternidad Alguien siempre sale Pero bien Alguien Alguien Todos lo sabemos Ser madre Es salvaje No solo por la carnicería del cuerpo O por la sexualidad del cuerpo Sino por lo que dices Por ser necesaria ¿Qué carnicería del cuerpo? El parto No dices nada ¿De qué? Has dicho muchas cosas Que la maternidad es salvaje Peligrosa Los hijos son comida Las madres también Somos comida Somos comidos Y nos comemos De algún modo O de todos los modos Pero en tiempos diferentes Porque hijos y madres Tenemos diferencias temporales Y ya sabemos Cómo es el tiempo De abusivo Para sacar provecho De sí mismo Bueno pues como no me interesan los hijos Me da igual todo eso Hazón Tu inminente marido Tiene hijos conmigo No todos se comparten El matrimonio Por eso el matrimonio ¿Qué vas a hacer con mis hijos? Nada Dos amigos Pero son seres vivos Pues que vivan ¿No te importa? No ¿Pero no los detestas? ¿No? No No son Son educados Tiernos Son cándidos Son Inteligentes Pues son tus hijos Pero ahí en su lugar ¿Su lugar? Sí ¿Qué lugar? No sé No entiendo mucho De esa parte De mi nueva vida Tal vez es algo hereditario A mi familia A mi familia no le gustan los niños Mi padre dice Que los hijos Son los propios O disecados No he analizado las tormentas No he analizado las tormentas ¿Qué? ¿Qué? Las tormentas Ah Qué bonito Y he tenido partos La tormenta Cae Sin razón Igual que el parto Me hizo Sin razón Mis hijos Me obedecen Sin razón Y este cuerpo Se descompone Sin razón A lo mejor Hay alguna razón Hay razones Escondidas O guardadas Por ahí A lo mejor Pero no tengo Posibilidad De encontrarla A mi me gusta Buscar cosas Escondidas Tiene algo De tierno Mira No lo había pensado No me importa El cuerpo maternal Es una víctima Y es Horrendo Hay algo dulce En los objetos Y las razones Perdidas O mejor dicho En las causas O bueno En todo Lo perdido Es Acariciable ¿Piensas bien? Gracias No sé Cómo llegué Hasta aquí A esta carne usada A esta piel cansada A este pelo Más rebelde De lo normal Cómo Llegamos Las madres Hasta este punto En donde La maternidad Se vuelve En contra nuestra No sé Son noticias Madres Que matan A sus hijos Madres Que torturan A sus hijos Madres Que se suicidan Con sus hijos Y otras cosas Horribles Que hacen las madres En un acto desesperado En el que Sus hijos Están ahí Igual que otras cosas Como Cobijas Liberones Pañales Estufas Zapatos Cosas que hay En las imágenes De madre Además de sus hijos Dependientes Las madres Siempre Están Limpiando Es como Un ejercicio De libertad O no Se habla De la madre De todos Los días La madre Ignorante Y eficiente La madre Perdida La madre Agotada La madre Cansada La madre Madres Se adjudican Cosas rosas A las señoras Con hijos Pero Pero las madres Son cuerpos Que se cansan Personas Que van Contra el tiempo Mentes Que piensan Por otros Personas Que van Contra el tiempo Buscando Vanar Tiempo Tiempo Bueno Hola Pues Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros A todas Y todos Ahora les voy a presentar A la dramaturga Y a la 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 Y bueno, Pink Point, está también Héctor Ortega, toda la parte del diseño, todo el concepto de que tenemos la imagen y los videos y los gráficos. Y también está Eloís Cazán, ella hace el diseño de vestuario, que ahora no nos pudo acompañar, pero hermano, no estaba así como mujer cristiana. Y le doy las palabras a Jimena. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir el sábado, en horario, tanto grano después de la febrera. Todo el equipo de Éxtasis estamos muy agradecidos por su presencia. Esta obra ha sido un proyecto que ha significado para nosotros un trabajo de más de seis meses de entrega absoluta. Esta es la primera obra de cuatro obras, el proyecto de Éxtasis, se construye cuatro heroínas griegas desde una perspectiva mía, personal, donde yo deconstruyo la idea original de los mitos. Creo que los mitos tienen lo que yo llamo seis mitos mitológicos, es decir, también se construyen mentiras y leyendas alrededor de los mitos. Y esta es la propuesta de Bedea, de la heroína, que por su libertad es acusada de asesina de una mala mujer. Si es asesina, si es capaz de todo, pero no de matar a sus hijos. La propuesta de esta idea es que una mujer antes de matar a sus hijos mata a un hombre. Pero si alguien se pone en el camino antes de matar a un hombre, mata a otra mujer. En la venganza, que es el mayor éxtasis que la humanidad ha tenido mucho más que el amor y el placer, la venganza es el mayor éxtasis. En el éxtasis de la venganza, siempre hay niñas a la vida. Y esta es la historia de San Juan. Y espero que ustedes la hayan cumplido de usted. Concierto, éxtasis. Bueno, pues bienvenido a esta primera emisión, espero la haya empezado muy agradable. Y los esperamos para los próximos éxtasis. Antes de continuar, bueno, también quiero agradecer, por supuesto, esta es una producción de Criate. Tenemos este estímulo que da mucha cabida a producciones pequeñas, grandes de todo tipo y es un agradecimiento para nosotros. Estaba, también quiero agradecer a toda la planta técnica en el Teatro Lucerna. Gracias. Bueno, son muchos años, llevo muchos años trabajando sobre los mitos de miedo. Estudiando mucho la dramaturgia de la clásica y escarbando en esta dramaturgia me he ido dando cuenta cómo las distintas versiones van tomando hilos distintos del mito. Y cómo muchos de esos hijos están apegados a presiones políticas, a presiones de exilios que vivieron algunos autores, como el que es justamente con Medea, amenazas que el tiempo otorga también o impone a los autores y crea una necesidad en los autores de acomodarse a políticas, a decisiones que están más de acuerdo con lo político que con lo propiamente autorado. En el caso de Medea, propiamente he dicho, es una obra que fue el proyecto de estas, es que son las cuatro, la teología de las cuatro obras, bueno, tetralogía de las cuatro obras. Medea empezó en la pandemia. Fue un asesinamiento de la pandemia que fue una crisis tremenda, porque entre otras cosas viví con mis hijos, y curiosamente yo me había negado durante mucho tiempo, décadas quizás, a tratar el mito de Medea, porque yo siendo madre, siempre estuve con la necesidad, y era dificilísimo que una madre matara a sus hijos por venganza a mi mamá. Y estando en el combinamiento con mis hijos, me di cuenta que tenía razón. Quise buscar, aunque tenía ganas de ahorcar los mitos, quise buscar más, se perseguí en el original de Medea, 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 y en los dos escuelos, sobre la mitología separada de la escritura romántica, y ahí encontré efectivamente Medea, no mató a sus hijos, que fue una acusación pública, que fue una amenaza que hizo la ciudad, que fue una serie de castigos y acuchillamientos, sociales, por ser una mujer indacable, libre, fuente, y con una capacidad y una determinación de cambio, respecto al rol de la mujer, de la ciudad, de la ciudad. Entonces, bueno, quise recuperar eso, y estando ahí, indagando este tema de Medea, descubrí que pasó lo mismo con las otras de hoy, y hice toda esta investigación, y a todas estas obras, se irá viendo poco a poco, en una escalera de introducción, dos versiones. Terminará en septiembre, en la temporada, y luego terminará en la época. Exacto, en septiembre, terminamos el 10 de septiembre con esta temporada, aquí en nuestro foro, ojalá tengamos la oportunidad de presentarnos en nuestros espacios, por supuesto, y en la MFA, él viene la Junta Marta, y así es. De este lado, Samantha Ubayek, disculpe, ¿qué fue lo que vio en estas actrices, especialmente por hacer ese toque? Sí, bueno, Carolina Coliti es una actriz con la que ya he trabajado, hasta hoy en otros proyectos míos, y desde que yo escribí la obra, pensé en ella. Siempre la tuve muy presente, me parece que es una actriz que tiene la fuerza interior de la MEDEA, sobre todo en esta MEDEA que estamos viendo, el lado A y el lado B de la MEDEA, una MEDEA vulnerable, debilitada, que entra en crisis, a partir de la interacción emocional que yo tengo en Creosa. Y respecto a Jimena González, yo tuve la oportunidad de trabajar juntos, en una obra mía el año pasado, y yo creo que es un potencial trágico, dramático, un poco explotado, y apostamos las dos por entrar en este proyecto tan profundo. Y repito, llevamos lo que va del año trabajando, trabajando el texto exhaustivamente, literalmente, para rascar el vito y que no se sintieran incómodos con hablar de una MEDEA que está tratando otro tema, muchísimo hierro de trabajo corporal, y de particularmente, en realidad, en el puesto de centro. Y bueno, pues se creó una amistad, una relación de trabajo muy próxima, y que creo que puede haberse hecho un trabajo de la MEDEA. Ciertamente son dos actrices que no habían estado juntas, que también era algo para mí muy importante. Tanto los personajes, tanto MEDEA como Creosa, como personajes, como actrices, son tan distintas, que yo buscaba a dos actrices que realmente pertenecieran a mundos completamente distintos, y que se enfrentaron a un reto actoral muy inmenso, como los personajes suponen encontrarse en un reto así de vida fuerte. Excelente. Gracias.